La pregunta que siempre tenemos en la consulta médica es ¿Cómo puedo alimentarme saludablemente? Siempre estamos buscando un tip, una recomendación, algo básico Mi sobrina, Estefanía, se dio a la tarea de estudiar trofología que es el tratado, es el estudio de la alimentación aplicada en la salud La alimentación con el buen uso para la salud Lo que parte hemos escrito en nuestro libro ¿Cómo hacer de la cocina una farmacia? Y cuáles, hablemos un poco de hábitos saludables porque nos quedamos con el mismo desayuno, con el mismo almuerzo y entramos en las monodietas y se nos acabó en este trópico que tenemos tanto que comer Bueno, sí, como mi tío lo dice, me encanta estar aquí con ustedes Trofología es la correcta combinación de los nutrientes para que lleguen de la forma adecuada a nuestro organismo y al metabolismo pues que el cuerpo pueda metabolizarlo de la mejor forma Y en este caso cometemos muchos errores sobre todo culturales porque solemos hacer combinaciones muy fuertes para nuestro organismo Entre ellas combinamos muchos carbohidratos con la proteína de origen animal o vegetal También frutas dulces con ácidas sin la información, de pronto por ignorancia porque no la conocemos Entonces cuando empezamos a investigar del tema y a conocer la agrupación de frutas cómo se fermentan los alimentos en el intestino o en el colon Entonces podemos seleccionar mucho mejor para gozar de un mejor metabolismo sentirnos mucho más livianos, más sanos y así mismo se refleja en todo porque todo lo que hay adentro se puede reflejar afuera en nuestra piel, en nuestra energía vital en nuestra forma como tratamos a la gente en cómo vivimos en la tranquilidad que reflejamos y de nuestras acciones Entonces la invitación para este nuevo año que comienza es que nos instruyamos un poco mejor con los tips que subimos aquí en las redes del Dr. Rojas y también si pueden seguirme a mí para que conozcamos con asesorías más específicas porque también hay que ser más específicos se llama la bioindividualidad que quiere decir cada persona tiene un tipo de dieta específica yo no puedo ponerles aquí a una persona de 10 años o de 60 el mismo tipo de dieta sin conocer su pasado o sin conocer cómo han sido sus hábitos y sus enfermedades que hasta mucha gente ha tenido enfermedades autoinmunes que es cuando el cuerpo empieza a defenderse del mismo cuerpo de los hábitos que hemos tenido en sumatoria Bueno, entonces la invitación es para que empezamos con pequeños hábitos como tomar batido verde en las mañanas de desintoxicación limpiarnos el colon seguidamente ¿Cómo podría ser un batido saludable para la mañana? Bueno, a mí me encanta hacerlo sin fruta la única fruta que uso es limón porque solemos cometer el error de ponerle piña y manzana o se usa una o se usa la otra y si no se usa ninguna mucho mejor para mí el limón que es antioxidante y pues una fruta más neutra le mata un poquito el sabor a las a la espinaca o a las maticas verdes que a mucha gente le fastidia el tragar y es una opción mucho más ligera y más aceptable y digerible que una piña que tiene azúcar y fructosa pero en niveles de personas que están empezando apenas el hábito pues se acepta una manzanita o una piña pero en pequeñas cantidades mientras su paladar se adapta como a esa combinación porque tiene espinaca acelga perejil y muchas veces uso kel que es una col rizada que se consiguió orgánica también en este país afortunadamente con un medio vaso de agua si es para una persona o un vaso completo si es para dos y un limón completo y sábila y la sábila pues eso es un plus un extra me encanta porque es como un bálsamo intestinal igual que la chía que remojo una noche anterior me encantan esas dos cosas porque esta sábila suelta una babita lo mismo que la chía que para mí se define como un bálsamo intestinal que refresca bueno se toman ayunas y la persona debe iniciar el día con agua o simplemente empezar el día con el batido claro para ser más puntuales dos vasos de agua sería lo ideal luego el batido y ahí sí empezar a ingerir alimentos nutritivos no sólo por placer momentáneo como sería si come huevo unos huevos de gallina de pastoreo o libres con un poquito de aguacate o de verduras o en una tortilla como solemos hacerlo nosotros en la familia en una tortilla con vegetales eso como fue el de hoy que hoy comimos un huevo maravilloso como lo preparamos entonces se mezclan varios huevos como si fueran hacerlos revueltos y al mismo tiempo se le van poniendo verduras como zucchini espinaca selga cebolla y tomate y un poquito de sal sobre una buena sartén con gui al combinar estos vegetales que tienen fibra y agua hace que el impacto de la proteína del huevo pues sea un poco más digerible para el organismo y así mismo pues te da la sensación de saciedad por más tiempo por la fibra de los vegetales lo puedes acompañar pues lo ideal sería con grasas buenas como el aguacate las nueces o más fibra con otra fruta por ejemplo una fruta picadita una sola no mezclar varias frutas pero si tienes muy arraigada la cultura paisa o colombiana siempre se les va a querer enredar por ahí una arepita un pan y bueno una porción pequeña integral ojalá o sin gluten no está mal pero según la trofología no se debe combinar carbohidratos con proteína porque la digestión del organismo es que primero absorbe lo que más tiempo se va a primero perdón absorbe lo más rápido y se guarda como azúcar o sea el pan se guardaría como azúcar absorbe el carbohidrato y después se empieza a disolver esta proteína que es más compleja entonces el carbohidrato quedó para segundo plano guardado quien sabe dónde en el cuerpo o en el músculo y es un proceso que nosotros mismos con elecciones personales relentecemos lo hacemos más lento es muy importante que ustedes entiendan esto porque hemos quedado en la monodieta entonces arepa huevo queso chocolate ahí no hubo crudo ahí no hubo hortaliza ahí no hubo verdura cuando yo al cuerpo no le doy algo crudo no le estoy dando la herramienta básica de la nutrición que la encuentro en los crudos vitaminas minerales y demás componentes entonces nos terminamos alimentando de carbohidratos y cuál es el problema que entonces la persona tomó la guapanela con leche el café con leche y todos esos carbohidratos en la mañana qué puede pasar el impacto en la insulina es muy alto entonces hay un pico en el que pues el organismo se pone lento cierto el cuerpo se pone lento porque está tratando de disolver todas esas azúcares mezcladas que les hicimos porque sabemos que el carbohidrato se convierte en azúcar ya con las enzimas de la saliva entonces nos sentimos cansados pesados cuando se supone que el alimento es gasolina para el cuerpo como la gasolina de un carro entonces el alimento es energía biodisponible rápida como por ejemplo son las frutas las verduras y las grasas de las nueces que nos dan energía al instante y pues más las personas que quieren comenzar un día extraordinario empezar su día con toda la energía lo recomendable es que la información que le den a sus células sea proveniente de grasas y fibra como fruta o verdura no de pan que los va a poner lentos y hasta has comprobado que neurológicamente también las neuronas reciben esa información como de lentitud entonces si lo pensamos por el lado del cerebro y el intestino que es nuestro segundo cerebro es muy buen negocio tener hábitos inteligentes de nutrición muy buen negocio porque hasta en su vida laboral les va a ir bien claro ustedes pueden revisar en las redes también TEFI si TEFI Balance o Balance ajá TEFI Balance para que vean muchos datos muchas cosas importantes que necesitamos conocer de la alimentación porque ustedes están pensando y el almuerzo y la comida y el mecatico y demás pero fundamental que entendamos cómo empezar el día cuál es la gasolina los nutrientes esa materia prima que necesita el cuerpo para que funcione adecuadamente porque ella como lo acaba de decir de acá va a sacar la comida